Hola cracks Hola No se si estoy contento Estoy triste pero Si este video se trata de Mis últimos beneficios Que me acaba de enviar mi papi Digo digo Garena cracks Garena Y si pues estoy un poco triste Ya les voy a decir porque Y un poco feliz Estoy feliz y enojado Así que quiero que se vean este video hasta el final Compartan a bomba, dejen su hermoso botón de me gusta Ya que subimos las series Más virales de todo Free Fire Además subimos contenido todos los días Pero por favor Compartan Compartan Un poquito de contexto para las personas que no saben Y entraron al video Y es que me sacaron del programa de influencers Si me expulsaron Ya no soy parte del programa Y bueno El día de hoy les trae un video super que me ve interesante Ya que voy a regalar mis beneficios A mis seguidores Voy a estar jugando ahí algunas partidas Y todo lo demás Bueno no se de que se vaya a tratar este video Pero espero que me apoyen viendo chicos Y además apoyen también en el chat Comentando que quisieran que traiga mañana O sea Que video quieren que yo traiga mañana chicos Y nada Empecemos con este Epico video Ya quiero que empiece Ya quiero que empiece Ok compas Ya estamos aquí Y bueno Les voy a decir por qué ando triste compas Y bueno No es porque me expulsaron del programa No 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 es porque esté triste por eso Crack A mi me vale ver Si no Es porque nunca he viajado a México A ningún evento de Garena Entonces yo me planeé en este año Ir a algún evento No sacar la vista Y estar por allá Y conocerlos a todos ustedes En algún evento de Garena Pero no Creo que ya valió tocino Esto no se va a hacer realidad No Porque soy expulsado de Garena Cracks Estoy expulsado del programa Y ellos ya no me van a volver a invitar Nunca más En su vida Y me duele tío Me duele Si Por eso estoy triste Y estoy feliz Es porque también Por fin Soy una mariposa Digo Soy una mariposa No una mariposa Si algo así Cracks Como una mariposa Soy un poquito libre Ahora si siento que puedo sacar mi contenido Puedo sacar lo que yo quiera Puedo insultar a Garena Garena de mierda No, no, es broma Pero quitando más era Siento que Que ahora si No Nadie me va a estar presionando Saben Porque a mi me presionaban Quizás un poquito Ya que a nosotros Nos enviaban los beneficios Cosas Ejemplo como esto Cracks Estos premios que aquí nos enviaron Eso de aquí Pues A nosotros nos toca sacar contenido Si no hacemos las dinámicas Pues nos expulsan del programa Es así de fácil Vale Y a mi Estuvieron a cuatro veces De expulsarme Porque siempre me mandaban Los correos Que me decían Oye Kizoro No estás haciendo las dinámicas Habrá otra persona Mejor que Pues ocupe ese espacio Y mejor te vamos a Bananear del programa Deme en un momento Les indico el mensaje Va Unos momentos después Ok chicos Ahí les indico Miren Como cuatro o tres veces Me intentaron Bananear Días del programa Ahí pueden leer FF Inactividad en el programa De influencer Última oportunidad Ahí mismo lo aclara Última oportunidad Una última oportunidad De honrarlo Y si como tres veces Me quisieron ya votar Del programa Porque uno a veces No hace una dinámica Cuando nos envían Así las armas Cuando nos envían Cualquier skin A veces uno No saca ese contenido Porque a veces Las skins Están hechos caquitas Saben No me gusta Está horrible Entonces yo no lo saco Y bueno ese es el mensaje Que viene por ahí Dice hola Estuvimos revisando Las actividades Del mes de abril Y bueno eso fue El otro año Es un ejemplo Que les estoy poniendo De que me querían Bananear Pero hace recién Me enviaron también El correo Que me querían sacar Y dice Y vimos Por segundo mes Consecutivo El número de actividades Que realizaste Al mes Fueron menos De tres Entonces Toca hacer las actividades No Como sabes Por reglamento Esto significa Que tendríamos Que retirarte del programa Para darle oportunidad A nuevos creadores De contenido Pero tú Actividad En tu plataforma Principal Y métricas Decidimos darle La última oportunidad Ok Me dieron como La última oportunidad Hace mucho tiempo Y luego me volvieron Enviar Y luego me volvieron Enviar Y así Y así Sustantivamente Entonces a mi Ya me querían Bananear Hace mucho tiempo Cracks Y si Pues por mala suerte Ya me sacaron Del programa De influencer Porque No hacían actividades Pues Ya les dije No me gustaban Las esquines No me gustaba Lo que me enviaban Y aparte Pues que tocaba Subir los videos A youtube En la última Bueno La única plataforma Que yo Presentaba Como principal Ahí en el programa Era mi canal Entonces Tocaba subir ahí Y nada Cracks Bananeado Me expulsaron Me expulsaron Porque dicen Que tenía Dos cuentas De influencer Verificadas ¿En serio? Entonces Ustedes me dirán Hey Kidron ¿Dónde tenías la otra? Pues Chicos ¿No se acuerdan De la otra cuenta Que tenía solo el pase Hit Hop No se si se acuerdan Esa cuenta Yo ya devolví A su dueño Y yo me había comprado Esta de acá Esa cuenta Donde tenía verificado Entonces La otra cuenta Se olvidaron Unos pedazos De gente De quitar la verificación Y los banners Entonces Me emitieron La excusa De que yo tenía Dos cuentas Verificadas ¿Qué? ¡Desgraciado! Y ustedes díganme ¿Tenía la culpa yo O ellos? Pero yo ya había avisado Que quiten los beneficios A la otra cuenta Lo quitaron Si me pasaron Los beneficios Pero el verificado Y los banners No habían quitado Así que Me bananearon Me quitaron también La verificación Por todo eso Cracks Y me expulsaron Óyeme No es un abuso Esto El día de hoy Les traigo un video Súper que mega Épico quizás Ya que Quiero regalar Mis beneficios Algún seguidor O no sé Irme a entrenamiento Y ver quién me reconoce Para darle salitas O jugar con él Algún pvp O alguna clasificatoria ¡Sí! Vamos de una vez Por todas al buzón Vamos a ver Mis últimos beneficios Del programa De influencer Eh Muchos dirán No lo reclames Que hidrotenlo ahí Como No sé Un Una exhibición Pero No, no se puede La neta no wey Eh Hace más o menos Cinco meses No reclamé los beneficios Y a los 15 días Ya me quitaron O sea Es como que se borra De aquí Esto te lo borran Luego si no reclamas ¡Ah! Entonces No puedo tenerlo ahí Como una exhibición De mi cuenta De que un día Fui influencer Pues no, no lo puedo Cracks No puedo Si no me quitan Y así que Lo voy a reclamar Si me da un poquito De pena Reclamar Mis últimos beneficios De Garena De esta empresa Voy a Voy a ayudar No, no, no No voy a ayudar Cracks Más te vale Marrana No, a mí me bananearon Ya, no importa Así que Nada chicos Vamos a obtener Los últimos beneficios Del mes de enero De este mes Que aún nos acaba Y a obtener Estos beneficios Porque Porque sí Vamos a la zona social Quisiera regalar Esto a alguna chica Quisiera regalar A algún suscriptor Mis beneficios Así que Vámonos de una vez Por todas A la isla social ¡Córrele bordo! Ok, ok chicos Ya me encuentro Aquí en la isla social Y bueno Miren cracks Una mamacita Jeje No sé si Conquistarla Digo, digo ¡Uy! ¡No manches! ¿Pero qué es eso? A ver cracks Quiero mandarle la sol Y a ver si ella Me quiere ayudar A compartir mis beneficios Aquí En entrenamiento A buscar a mis suscriptores A ver Sí, sí Le voy a decir A esta chica Que me ayude A buscar a mis suscriptores En entrenamiento En la isla social Para darle regalitos Aunque ya se acabó La navidad Pero igual Les vengo a regalar Muchas cosas A ver Vamos a enviarle La solicitud A ver si me acepta No, pinche madre No me quiere aceptar La sol A ver Creo que voy a buscar Alguna chica Así como ella Para ver si Uy, Sakura de papel Pinche manco de mierda ¡Nóralo tesoro! No vale la pena Sí, sí Voy a perder el tiempo Mejor me voy No, ahorita no estoy Para pelear con nadie Ahorita quiero verme Con mis suscriptores ¡Planeta! Ok, ok Vengo por segunda ocasión Acá a la isla social A buscar a una mamacita Que me ayude En mi proyecto O en mi misión De regalarles a ustedes A mis suscriptores Muchos paselites Por acá tengo una chica Que se llama Nena Uy, es nivel 71 ¿De dónde salió esa nena? Voy a enviar un emote de corazón Y le voy a enviar la soli A ver si nena me ayuda A buscarlos a ustedes Cracks Estamos con ganas Escondidas Pero bueno No, no, no me quiere aceptar la soli Chale Pinche cuernitos dorados Todas son así Todas son así De hecho Todos son así Nah, ni un brillo Toda mienten Ah, no Le voy a decir Me ayudas Me ayudas Cuando yo le diga Me ayudas Ella va a decir Sí o no Uy A ver, le voy a decir Una misión ¿Cuál? ¿Cuál misión? Acepta te lo digo A ver A ver, no manches ¿Será que le conquisto, Cracks? Es dura de conquistar Mmm ¿Será que me acepta? Uy, me aceptó la soli No manches, Cracks Perfecto Esta desgranada No me quería aceptar Pero ahorita ya me aceptó Así que Vamos a ver si se sale, Cracks Y le voy a decir Que la quiero Que sea mi baby Uy, se salió Corre el gordo Corre, Eddy Corre Ok, ok Yo sé que iba a regalarles Cosas a ustedes Pero Tranquilos, tranquilos Sí les voy a dar Ya espérenme, espérenme Voy a conquistar a esta chica Y luego nos vamos a Escuadra del Mundo Con ella A buscarlos a ustedes Para regalarles cositas Más te vale, marrana Hola, ¿cómo estás? Mamacita Oh, mira Lo que pasa es que Tengo una misión super Que me haga importante Tengo que repartir diamantes Que tengo aquí a mis seguidores No sé si me quieras ayudar Sí, pero Con la condición que tenga Que tienes que hablar Si no Ah, no eres mucho de hablar Pero Dale No importa Creo que hoy es el momento indicado Para escuchar tu dulce voz Ay, no manches Uy, qué bonita vos tienes Neta, neta ¿De dónde eres? República Dominicana Uy, no manches Ustedes los de allá Tienen un acento igual Muy bonito Me gusta, me gusta A ver Empecemos contigo Quisiera saber primero Si tienes algún youtuber Por ahí No sé Que te agrade Que hayas visto Sí, la verdad No mire Exacto Solo por el hecho Que hayas jugado free Te voy a regalar el pase ¿Tienes el pase, Buya? No Que lo que pasa Es que yo soy Ex-influencer de Garena Y pues tengo aquí Muchos diamantes ¿Sabes? A mí casi uno gasto Entonces Más me gusta regalar a la gente O sea Yo soy muy humilde Y me ha pedido chingo Te los voy a agarrar Así que esperamos un ratito Que demore Ah, ya, ya Ya cargó Mira, abre tu buzón ¿Te llegó? Oh, sí, sí Sí te llegó, creo Ah, se pone dorada Esa cosa Ah, ok Gracias No, no te preocupes Ok, vamos a ver Si entran aquí Algunos seguidores míos Voy a enviar al mundo Ok, a ver qué pasa Ahorita vemos Qué pedo Hola, viste Un caballo, no Hola, soy tú Ay, ese pescado ya salió Oye, Ángel ¿Cómo estás, brother? No, estos no quieren hablar Ok Mira, vamos a la isla social Allá hay mucha gente Santa madre Ahorita vemos Qué pedo Mira, no se parece a ¿A quién? Ojo El del nicho que se acaba Acá no sale de partida ¿Qué hay años, hijos? Parece que me reconocieron Uy, 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 uy Cuidado, cuidado A ver, le voy a decir ¿A quién? ¿Será que me reconocieron? Le damos el pase, va Y le damos Cinco salas Este men Si me reconoce No ¿Cómo que no se acuerda Cómo me llamo? Baboso ¿Eres quién, 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 quién? ¿Quién? Pero dímelo ya Por favor, suscriptor Que quiero darte Tus regalitos Dilo de una maldita vez Eres tú No manches Bueno, bueno Yo creo que sí me reconoció Si este men habla Y me dice Ah, ¿eres del youtuber? Pues le damos, ¿ok? Salivar ¿Eres Kidrot? Oh, my God Ya me lo dijo A ver, a ver Le voy a mandar la soli Pero acepta la soli, compa Chale, no puede ser ¿Por qué no me acepta la soli? Ya acepto y acepto Ah, vámonos, vámonos, vámonos Las invitas, va Solo el suscriptor le invitas Sí Oye, compa, mira Habla y te doy un regalo ¿Qué dices? Papá, me estás jodiendo, boludo ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver ¿Cómo que te estoy jodiendo? Me estás jodiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, imposible que seas kidrot Oh, my God A ver, tú eres mi suscriptor, ¿verdad? Sí Pobre, ¿de cuánto tiempo me andas viendo? Desde el año pasado Pero buena, ¿eh? No te has olvidado de mí Eso es buenísimo Buenísima Es imposible que seas tú No me engañen así No, no, no Mira, nene igual, ¿sabes? Bueno, que no, nena No me conoce igual Pero bueno Te puedo asegurar que sí soy el real Porque acabé de Acabé de reclamar unos beneficios Que me mandó Garena Por eso quería darte un regalo a ti también Ok, compita Lo que pasa es que a mí Hace más o menos una semana Me sacaron Y me bananearon De un programa de influenciar Es por eso que a veces Mucha gente no me cree Que yo soy el youtuber Pero Dale Para que veas que Lo hago de corazón Te envío ahí el pasebuya No, no me estás jodiendo ¿De dónde eres, compa? ¿De qué país? Hola, panamero Uy, panameño Buenísima Dale, bro Ya tienes el pasebuya Qué buena ¿Quieres unas alas? Ok Me aparece Dale, dale Yo por mí te puedo enviar Cinco salas Porque me caíste bien A ver Gracias, chico No, no te preocupes Mira que yo hago Todo lo posible Para dárselos a ustedes De hecho mucha gente A veces me dice ¿Por qué no regalo? Y a veces Lo hago así sin grabar Pero Me gusta, me gusta hacer eso Dale, ya te regalé Las alitas, brother No, hermano Voy a cerrar Dale, crack ¿Este es tu ídolo? El mío sí A ver, chicos Nena me cayó muy bien, eh Creo que esa chica no se le han hecho tanto daño No, no, mentira No, no voy a hablar vainas Siento que nena se merece unas alas Así que vamos a apostar con ella Voy a decirle a nena Si me saca una ronda le debo 10 alas Sería como mil diamantes Voy a hacerte una propuesta No sé si quieras aceptar Digo, si me sacas por ahí una rondita Yo te doy 10 alas, sí Sí, juego Ah, ok Ahí lo puedes jugar con tus amigos y todo eso Va Entonces vamos al PDP, ok No Aquí, vito Vamos a darle Primera sangre Esto suena pan comer, hermano A la piste, chicos Les saqué una ronda Pero casi me mandan vivir Solo que hay un detallito Puse a 200 de vida Pero no pasa nada Uy, miren Me va a sacar una ronda más rápido ¡Ay! Se ganó, crack ¡Para que tuve que abrir la bocota! A ver, les voy a demostrar mi insanidad No Chicos, otra cosita Quería decirles que Bueno Gracias por todo el apoyo A toda la gente Pues Que he estado viendo los videitos Gracias, ¿en serio? Sí Pues Este va a ser el último video De De Kidrot No, 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 no ¡Tarado, lo asustas! Este va a ser el último videito De De que recibo algo de garena Pues Ya no tengo nada en el buzón Por sacar ni un video Así que Ya le valió madres Esperemos que Ustedes también Estén felices Porque algunas personas Algunos haters Estaban leyendo también Que Ya no querían que sea influencer Sí Mucha gente me decía No, Kidrot Tú cambiases cuando Te hiciste influencer Y no Espero que ustedes vean Que no es así A mí no me importa ser influencer Yo soy la misma persona Así que Ningún beneficio Me va a cambiar Por mi patito de hule Mujer Eres irresistible A ver Vamos Una, dos Yo digo que la chica Sí me gana Sí me gana A ver Y eso que la sensibilidad Ha cambiado demasiado Que tiro Cracks Que tiro Excelente tiro Moriste Vamos bien Vamos bien Ahorita le voy a dar Un tiro insano Miren Uh Casi, casi, casi No manches Ese tiro Era mío Pero no No, no, no puede ser Cuernito Vengase, vengase Ya, ahorita ya tienen Las alas ganadas Así que Pero Quiero darle El petrax Quiero también Enseñarle Que es un insano No No A ver chicos Voy a darle Solo A A esta pistolita Ok A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado No Que insano Ay Dios mío Pero me acaba De descuarajengar Me violó Me violó Y no me di cuenta Ok Ese tiro es mío Compas Ese tiro es mío Miren Uy Casi le vuelo No Casi le vuelo Los cachos Uh Buenísima No manches Estoy en modo insano Y miren como me muevo No manches Miren, miren, miren Miren, miren, miren Se viene el tiro No, no, no Se viene Toma A tu casa Ok chicos Miren ¿Saben lo que voy a hacer? Es quitarme un poquito La vida Para que la chica Me mate rápido Sí Me cayó muy bien La chica Siento que es muy tímida Pero No sé Como que siento que Que me cayó bien Caracas Me cayó bien Así que le voy a dar Las alas Y le voy a decir Que es muy insana Así que Vamos a ver por acá Ay no manches Le existé De un solo tiro De un solo golpe Lo mataste A ver chicos Me voy a poner en control total Para que esa chica Pues Gane la partida Quiero que gane No No manches Que difícil jugar en control total Es una locura Un nuevo reto Para clasificatoria No, no Uy No No manches No manches No manches Me da el último tiro Y me voy a mimir Me voy a mimir Cracks No Como veis Es muy difícil 6 a 3 chicos 6 a 3 Ya ni modo Creo que eso ya está perdido A ver El último tiro que me dé Pues ya me gana la sala Así que Ni modo chicos Ni modo No siempre es ganar Así que vamos de una vez ¡Bum! ¡Va a lobby! ¡Oh! Le di mi primer tiro En preciso Y mira no manches Está tocadísima Está tocadísima Cracks ¡Ay no! ¿Cómo me dio? ¿Me anda? ¡No! ¡Hacker! Es hacker Es hacker Tío Ok Cracks Nena me ganó La partida Bueno el PvP Cracks Pero Anda en escuadra Así que Bueno ya saqué Le voy a dar Su regalo compas Buenísima nena No manches Eres muy insana Gracias No mira A ver te voy a mandar Tu premio Bueno Te ganaste Solo me falta que no Que no me dé chance Para enviar nada Ya sabía ¡Ah carajo! Ok nena mira A las 12 en punto Te envío tus alas va Porque ya cumplí los 5 O sea Solo puedo enviar a 5 personas ¡Ah bueno! Bueno yo ya me voy Así que muchas gracias por todo De nada No sé si me quieras pasar Tu número de whatsapp Para una tarea ¡Ja! Vale A ver a ver ¿Qué quieres de compa? Ah ok ok Ya me pasaste ¿Qué quieres compa? Unos amigos no me creen ¿Cómo que no te creen? ¡Hala! ¿Ves el chaparrito? No no habla eh Bueno Dale nena Muchas gracias por todo Voy con mi tío ¡Córrele gordo! Ok chicos Muchas gracias por ver este video Espero que les haya encantado Y mañana les traigo el video De abriendo ese bunker O no sé cómo se llama En clasificatoria Y nada Ahora sí me despido Soy Kissbrood Un loco de YouTube ¡Bye bye! Madre 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 Madre